Gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 14 horas con 5 minutos de este lunes 20 de febrero de 2023. Damos inicio y cumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al Secretario Técnico en nombre de listas de asistencia. Sí, gracias, Regidora Presidente, y como lo indica, no va a la lista de asistencia. ¿Regidora Presidente de la Comisión Laura y Elena Garfidas? Presente. ¿Regidora Boca, Karin y Senadora Hernández? Presente. ¿Regidora Boca, Maristela Yana Dalma? ¿Regidora Boca, Maristela González García? Presente. Teniendo el informe que se encuentran la mayoría de las autoridades integrantes de la Comisión. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Reaccionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonola, Jalisco, se declara la existencia de cumbre legal para sesionar, siendo las 14 horas con 6 minutos de este lunes 20 de febrero de 2023. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras. Y en consecuencia solicito al Secretario Técnico contener con el orden del día. Como señora regidora Presidenta, pasando al segundo punto, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración de cumbre legal. 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura y en la sesión anterior de fecha 18 de enero de 2023 y aprobación en su caso. 4, se presenta para su conocimiento, concesión de su caso aprobación o desecho de la propuesta de informe con carácter de plan de final. 4, lectura y en la sesión anterior de fecha 18 de enero de 2021, que tiene por respecto a la evaluación y supervisión de cada una de las coordinaciones, direcciones y diferentes áreas del ayuntamiento para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. 5, asuntos varios. 6, señalamiento de la próxima sesión de la osura y término. 7, se somete a su consideración al orden del día y en protección económica se aprobó que usted sí se aprobó. Presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por la mayoría de las presentes. Pasando al tercer punto del orden del día, referente a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 18 de enero de 2023 y aprobación en su caso. 7, se somete a su consideración regidora, se presenta para la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el miércoles 18 de enero del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que se somete a su votación en el que se apruebe. Refiero al presidente del informe que ha sido aprobado por la mayoría de las regiores integrantes de la comisión la omisión de la lectura y en consecuencia la minuta del acta de la sesión ordinaria celebrada el miércoles 18 de enero de 2023. Gracias, usted está bien. Continúa con la versión del día. Pasando al cuarto punto del orden del día, se presenta para su conocimiento, consideración en su caso, aprobación o desecho en las propuestas de informe con carácter dictamen final, único acuerdo de Ayuntamiento 1.85 aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2021, que tiene por ejemplo la evaluación y supervisión de cada una de las coordinaciones, direcciones y diferentes áreas del Ayuntamiento para permitir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Bueno, no sé si le dieron el dictamen. Sí, sí. ¿Qué le dieron? Sí. Bueno, pensábamos que se iba a acompañar la regidora Marta, pero bueno, en general es únicamente instruir al órgano técnico. Ella nos comentaba de instalar alguna área especializada para dar seguimiento a erradicar la violencia interna en la institución pública, pero bueno, ya contamos y aprobamos con el protocolo cero. Yo creo que es suficiente porque el objetivo del protocolo cero es erradicar la violencia dentro de la administración pública. Lo único que hacemos en el dictamen es girar las instrucciones al órgano técnico, a la controlaria interna, perdón, para que lo denuncie, y que el Instituto de la Mujer lleve a cabo opciones afirmativas para fortalecer, en este caso, el protocolo. En consecuencia, se somete a su consideración la aprobación o rechazo de la propuesta de dictamen final referente al acuerdo del dictamen número 85, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria del fecho de 16 de diciembre del 2021, que tiene por objeto la evaluación y supervisión de cada una de las coordinaciones, direcciones y diferentes áreas del ayuntamiento para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres. ¿Puedo entrar a votación? Ah, sí, lo sometemos a votación. Informa el regidor o presidente que ha sido aprobado por la mayoría de las primeras presentes. Aprobado la propuesta de dictamen final referente al acuerdo del ayuntamiento número 85, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria del fecho de 16 de diciembre del 2021, que tiene por objeto la evaluación y supervisión de cada una de las coordinaciones, direcciones y diferentes áreas del ayuntamiento para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres. Continúo en sesión. Pasando aquí a este punto de orden del día referente a asuntos duarios. ¿Alguien tiene alguna asunto? No, no, no. Ok, continuando. Pasando al último punto de orden del día que sea en la mitad de la aproximación, clausura y término. Para dar complemento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a las integrantes de la comisión. Por lo anterior, damos proclasurada la presente decisión ordinaria de comisión, siendo las 14 horas con 11 minutos este día, tunes 20 de febrero de 2023. Gracias. Muchas gracias, señora. Gracias. 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 Gracias.